Con sus conductas, personalidades y arrebatos, no se han hecho plantearnos si los amamos o detestamos. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet y hoy hablaremos de 10 personajes con desequilibrios emocionales o psicológicos en el anime. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Te recordamos que pueden haber spoilers. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 10 Lilush Lamperush Nuestro príncipe y emperador favorito, Lilush o Lulu para los cuates, nos mantuvo que al fin puede justificar a los medios. Hemos podido apreciar escenas donde la moral se fuma con el acargo. Un personaje que busca la venganza, sacrificando incluso vidas humanas para cumplir su objetivo reconociendo el pecado que lleva a cuestas. Sin duda, uno de los personajes más inteligentes y estrategas del anime. Número 9 Grel Satcliffe Una escandalosa, rara y excéntrica Shinigami vestida de rojo, que forma parte de la división de recuperación de almas del despacho Shinigami. Obsesionada con Sebastian, quien nos ha dado grandes momentos acompañado de sus gritos e hilarante forma de actuar. Obviamente, no duda en matar con su sierra eléctrica o mejor dicho, Dead Side. ¿Cómo no querer a esta Shinigami trans no correspondida? Número 8 Shu Tsukiyama Más conocido como el gourmet, suele actuar como un estudiante y hombre excéntrico. Se identifica como un caballero intelectual, lo cual sirve como una fachada para ocultar su naturaleza perturbada, podrida, malcriada, temperamental y narcisista. Como ghoul, él demuestra arrogancia caracterizada por su gusto exótico por las mejores comidas, y se proclama a sí mismo el depredador máximo de la cadena alimentaria. Está de más decir que está obsesionado con Kaneki, ah, y come humanos. Número 7 Frankenstein Maestro del Shibusen y un hombre de ciencia, el Dr. Stein ve todo, incluyéndose al mismo, como un experimento o una muestra. Este es un rasgo de su personalidad que tiene desde cuando era niño, por lo que a menudo quería diseccionar a la gente de su alrededor. Esta situación no mejora en su vida adulta, donde desarrolla una tendencia autodestructiva y sádica, teniendo que luchar por no caer en la locura. Número 6 Light Yagami También conocido como Kira, después de encontrar a Death Note, la utiliza para matar a los delincuentes que principalmente aparecían en las noticias. Luego comenzaría a matar criminales. La meta final de Light es crear un mundo que esté libre de criminales y que esté poblado solo por personas que él haya juzgado como responsables, trabajadoras y de bien, convirtiéndose a sí mismo en el dios del nuevo mundo. Sin embargo, sus métodos están lejos de ser aprobados por la sociedad, que lo considera un asesino en serie maniático e infantil, que solo busca satisfacer su propio ego. No le importa en lo absoluto manchar sus manos con sangre, él es capaz de llegar a extremos inimaginables con tal de lograr su cometido, siendo esta una de las principales causas de su corrupción como persona. Número 5 Junko Enoshima Villana y mente maestra detrás de múltiples asesinatos y torturas, todo de mano de su narcisista personalidad. Ella cambiaba entre estados de ánimo regularmente, a menudo imitando las expresiones de otros estudiantes, lo que provocó una conversación muy inquietante con los sobrevivientes. A través de su inteligencia fue capaz de llevar la desesperación a todo que bugamine Gakuen. Número 4 Serio Yubikitus Fue una ex guardiana del imperio y perteneció al grupo de los Jiggers, comandados por Sder. A pesar de que inicialmente apareció como alguien amable y compasivo, Serio es despiadada, psicótica e inestable. Parece que disfrutaba matar a los criminales, casi como si fuese un hobby. Creo que muchos te odiamos Serio. Y a tu pinche coro. Número 3 Juno Gazai En la mayor parte del tiempo es una chica dulce, femenina y a veces tímida, cuando está cerca de Yukiteru. Esto oculta su retorcido lado oscuro y sanguinario. Un lado psicópata, cruel, manipulador, frío y calculador. Juno es el resultado de las acciones de sus padres adoptivos. Su madre abusaba de ella de forma psicológica y su padre siempre estaba en el trabajo. Hubo un punto en el que su madre la dejaba sin comer y a veces la obligaba a comer alimentos no comestibles. Su trato llevó a Juno a la locura, hasta el punto de que ella encerrase con llave a sus padres en la misma jaula. Con la esperanza de que ambos se darían cuenta de cómo se sentía y pensó que volverían a sus viejos comportamientos. Sin embargo, estos mueren de hambre. Es sobreprotectora con Yukiteru y se pone celosa cuando alguien pasa mucho tiempo con él. Si alguien se interpone contra ella o Yukiteru, Juno recurrirá a métodos sangrientos y violentos. Incluso puede terminar asesinando a la persona. Estas características hacen de Juno una total yandere. Es un hombre totalmente desquiciado, lunático, sádico y loco por el amor que tiene hacia Zatela. En varias ocasiones pierde el control, provocando que lastime a otros miembros de la secta o a sí mismo. Ya sea mordiéndose los dedos o golpeándose la cabeza. Cien años antes, Piedeljus era un hombre moderado y racional. Era muy amigo de Fortuna y Emilia. Sin embargo, cuando Regulus y Pandora atacaron su aldea, ellos hicieron que Piedeljus se uniera al culto y matara a Fortuna. Antes de presentar el primer puesto, te dejamos con algunas menciones sonrosas o mejor dicho, desequilibradas. ¡Gracias! 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 este alquimista bajo la fallada de ser un buen padre y marido ejemplar abandonado por su esposa ocultaba una mente retorcida, experimentando primero con su esposa y luego con nuestra pobre Nina creando una alquimera para mantener el título de alquimista estatal un acto aberrante que rompió nuestro corazón, escena que nos hizo tambalear en ambas versiones de Full Metal Aún te odiamos Taker ¿Y tú? ¿Amas u odias a alguno en particular? ¿Crees que nos faltó alguno? Puedes contarnos en los comentarios Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a algo que no se pide a menudo Dale like y suscríbete Activa la campanita para no perderte nuestros videos Muchas gracias, te queremos mucho Toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!